Además de ser una fuente de conocimiento, la lectura es capaz de despertar la imaginación de chicos y grandes. Sin embargo, esta es una actividad poco accesible para algunos grupos, como las personas con discapacidad visual. Existen solo cinco editoriales en México, en este caso el Instituto Federal, que se dedican a la difusión, a la producción, a la impresión de libros en braille. También nos dimos cuenta, en el estudio de mercado, que un libro en braille aumenta su precio alrededor de tres o cuatro veces con respecto a un libro que tú y yo podemos leer normalmente. Un libro en braille es muy difícil de conseguir, solamente se los facilita las escuelas o instituciones en las que ellos estudian, y que es muy pesado y se desgasta muy rápido por el hecho de que están tocándolo siempre para leer y los puntos, pues, eventualmente se deterioran. Fue la idea de eliminar estas barreras la que unió a siete jóvenes egresados de diferentes instituciones para crear una tableta que traduce cualquier texto en PDF al sistema braille. Y la tecnología son las herramientas que te ayudan a mejorar tu calidad de vida, y qué mejor que mejorar la calidad de vida de personas que tienen barreras en su vida cotidianamente. El equipo bautizado como MyDot se compone de dos elementos, un software que extrae y traduce los archivos digitales desde una tarjeta SD, y el hardware que activa un sistema mecánico para representar las letras en el código de puntos en relieve. Al poder extraerla, hicimos que esa tuviera una equivalencia en braille, para que funcionara como nosotros lo queremos, con puntos que suben y bajan. En este caso, se está desarrollando primero con LEDs, que son luces, para ver el funcionamiento del software. Son milisegundos, es muchísimo menos de lo que es un segundo para hacer la traducción. Lo que sería aquí la parte que quedé un poco más tardada, ya sería la comunicación de esta tarjeta a esta, que es en donde van a estar los actuadores. Y esto se debe porque es un sistema electrónico con mecánica. El dispositivo que continúa en proceso, contará con un tablero de 64 caracteres divididos en cuatro líneas, lo que permitirá una lectura ágil de los usuarios. Y en la parte izquierda van a venir cuatro botones para específicamente elegir el libro que se desea seleccionar. Una vez seleccionado o elegido el libro, ya nada más seleccionan con este botón, y posteriormente los puntos van a cambiar para mostrar el texto. Hubo muchas dificultades porque también los caracteres en braille tienen ciertas especificaciones de tamaño, de espacio entre puntos, espacio entre caracteres y todas esas cosas. Será a principios de 2016 que MyDot esté disponible en el mercado, y gracias a su funcionamiento, el acceso a textos en braille será prácticamente ilimitado. ¿Por qué no, como nosotros bajamos información de la red, por qué no le damos esa opción a ellos, bajar información de la red y comenzar a leer a través de MyDot? Para México al Día, Liliana Sotelo.